Soy el único heredero y de eso no tengo duda Soy un pottero pura sangre, no presumo de fortuna Pero disfruto la vida, pues solo tenemos una Me siento muy orgulloso, ser hijo de un gran valiente Pa' que lo vayan sabiendo, soy el hijo del gerente Él fue mi mejor maestro, siempre lo traigo en mi mente Y en la vida hay dos caminos, con disfrutar o sufrir Solo le escribo